¿Dónde se encuentra, Cacho, de salud usted? Muy mal, muy mal, muy mal. Rescate a una persona un día. Cacho, ¿usted confirma la relación con esta persona, la empleada? La empleada, no, no, ese es otro tema. La empleada legislativa, ¿confirma un vínculo con ella? Perdón, perdón, luego hablamos, luego hablamos. Está muy sorprendida esta situación, así que en cuanto salgamos de la audiencia le vamos a dar la información pertinente, ¿ok? ¿Crees que le van a dar presión domiciliaria? Es el motivo de esta defensa y sobre eso vamos a insistir. Cacho, ¿pensó que esta situación iba a llegar a este punto? ¿Pensó que esta situación iba a llegar a este punto? Sí. ¿Qué es como creer? ¿Qué es como creer que un hijo le va a pegar al barrio? Es una tradición.